hola muy buenos días todos los suscriptores de jorge el suicidio colombiano y a darle las gracias a los más de 12.200 suscriptores espero que sean suscribiendo ayer el vídeo y a la campanita para que les notifique cada vez que subo un vídeo que me comente desde dónde nos está viendo en este caso en esta semana de pagos lo que es devolución del IVA y ingresos solidarios recordar que tienen que consultar aquí en la página de ingresos solidarios y tienen los pagos activos ya en devolución del IVA también pueden consultar aquí en la página de superheroes ya llegó mi hero aquí nada más colocan sus documentos número de documentos y otras condiciones yo soy un robot y consultar y ahí le diré si tiene un pago pendiente en superheroes y para los bancarizados recuerden ingresos solidarios que en esta semana es que comenzarían estos pagos dieron el del 22 bancamilla dijo 21 y las aplicaciones siempre se adelantan entonces estar pendiente al canal espero que se suscriban para estar pendiente a más vídeos de listados en mi canal y comenten comenten y muchas gracias espero que se suscriban a mi canal para estar más informado y estar atento a los demás listados y noticias de los subsidios de colombia aquí en jorge subsidios colombia